En anteriores videos habíamos comentado como diferentes países de la Unión Europea, más específicamente hemos visto sobre todo el caso de Alemania, estaban buscando traer, un poco llevar incluso al conflicto, algunos países de América Latina para que hasta le suministren recursos a Ucrania. Habíamos comentado lo que sucedió también entre Estados Unidos y Colombia, que les habían solicitado algo curioso, el hecho de darle los armamentos que tiene Colombia, que son de fabricación rusa, que obviamente entregó la administración de Vladimir Putin, y que están dentro del arsenal militar, en este caso colombiano. Y claro, Estados Unidos se los pidió. Obviamente Colombia salió al frente a decir que no se los iban a entregar y Lula, en el caso de Brasil, había dicho que no van a entregar este tipo de armamento y que de hecho se sentían o se mantenían neutrales ante este tipo de sucesos. Hasta aquí la noticia demostraba pues que América Latina no entraba dentro del conflicto, por así decirlo, y también demostraba que diferentes países de Occidente tenían alguna suerte de plan o alguna suerte de previsión precisamente para esta parte del mundo, para América Latina. Sin embargo, lo que ha empezado a llamar la atención es que Brasil, por ejemplo, ha ido un paso más allá. Y es que Lula acaba de proponer crear un grupo internacional para negociar la paz entre Moscú y Kiev. Algunos dirían que esto cae un poco en saco roto, tomando en cuenta lo que está diciendo un presidente de Latinoamérica, yéndose hasta, en este caso, las administraciones europeas. Pero sin embargo, el partido y diferentes partidos, de hecho, de Alemania, han empezado a llamar al canciller alemano, Olaf Scholz, a que acepte la propuesta de Lula sobre el conflicto ucraniano. Esto es algo bastante inesperado que de repente podría traer una suerte de solución. Antes de empezar, te invitamos a que te hagas miembro del canal para que, además de los videos, tengas acceso también a las publicaciones que hacemos en la pestaña de comunidad exclusiva para los miembros del canal. Ahora, sin más, comencemos. El 30 de enero, Lula da Silva, presidente de Brasil, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemano Olaf Scholz, defendió la creación de un organismo para negociar la paz entre Rusia y Ucrania. No es la primera vez que un país hace este tipo de declaraciones o de solicitudes. Lo hemos visto, por ejemplo, en este caso, con la propia administración de Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Sin embargo, aparentemente, durante su encuentro con Scholz, la situación fue un poco más diferente, por así decirlo. El propio Lula reafirmó su intención de no enviar municiones a Kiev, que le había solicitado, en este caso, la administración alemana, destacando que Brasil no quiere tener ninguna participación en el conflicto, lo cual es algo bastante entendible. En este contexto, el mandatario subrayó la necesidad de que la comunidad internacional impulse negociaciones de paz entre Kiev y Moscú para lograr este fin. También el mismo propuso, junto a Olaf Scholz, la creación de un organismo internacional que reúna a los países interesados en ello. Es decir, la respuesta que se le da a una Alemania que le pide que envíe armamento es que mejor se cree un grupo para dialogar. En este contexto, según el presidente brasileño, también el mismo está llevando esta demanda a la comunidad internacional y que ya la discutió con el canciller alemán y el presidente francés Emmanuel Macron. Y tiene intención de plantear esta cuestión también durante su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden durante su visita a Estados Unidos, que se va a llevar a cabo en febrero. Ahora, Lula también exigió la participación de China en la búsqueda de estas negociaciones. Esto es curioso entenderlo y es lo que lo hace diferente a lo demás porque nadie había pensado en China. Nadie había invitado a Xi Jinping a ver o hablar de negociaciones de paz. Esta es una jugada bastante curiosa y sobre todo, por decirlo de alguna manera, diferente. En un futuro, el mandatario expresó estar dispuesto a promover esta idea también entre los líderes mundiales como las de la India e Indonesia. En su opinión, este formato podría ser una especie de, por así decirlo, análogo del grupo del G20, que se creó para superar las consecuencias negativas de la crisis económica en el 2008. Y claro, estamos hablando de que en este momento tenemos una crisis que está sacando adelante una situación bastante complicada. Estamos hablando de una crisis incluso militar. Ahora, básicamente, en opinión del jefe del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, es un intento de devolver a Brasil a la gran política internacional. En este escenario, recordemos que Brasil es parte del grupo de los BRICS cuando era, pues, parte también de esta política internacional, por así decirlo. No una política tan nacionalista o incluso, algunos decían, proteccionista con el tema, en este caso, del anterior mandatario brasileño. Obviamente, estamos hablando de Jair Bolsonaro. Según el experto, dice que el hecho de que Lula sea distinguido siempre por ser un buen negociador, de repente puede traer una suerte de estrategia en la política exterior mucho más activa y participar también en los asuntos interamericanos. Actualmente, dada la crisis ucraniana, es probablemente lo más alto de la agenda internacional. Y esto llama la atención porque es un esfuerzo de varios países. Y claro, entendamos esto de nuevo. Sale un país a solicitarte armamento y tú le propones un grupo de diálogo, lo cual deja también muy mal parados a algunos, sobre todo de los presidentes, de los cancilleres o de los funcionarios de alto rango en Europa. Ahora, en ese sentido, esta situación no ha sido solamente un hecho, bueno, escueto o un hecho un poco aislado que no ha llegado a nada. Y es que, por ejemplo, el presidente del partido alemán Alternativa para Alemania, Tuno Chupraya, ha pedido al canciller federal germano Olaf Scholz que acepte la propuesta del presidente brasileño Lula da Silva de organizar negociaciones entre un grupo de países para abordar una tregua entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, él mismo dice que Scholz debe seguir el ejemplo del presidente de Brasil en cuanto a los esfuerzos para celebrar negociaciones pacíficas en Ucrania. Lula, al igual en este caso que otros, y obviamente que el partido que también aprovecha para hacer un poco de propaganda política, mantiene un tono razonable. Al mismo tiempo, esta situación de que salgan partidos, sobre todo en Alemania, hablar de lo que debería ser el canciller alemano Olaf Scholz, ya empiezan a ser más o menos una costumbre. Una costumbre en la cual ya salen al frente a solicitarle al canciller que cambie su forma de actuar, que cambie de repente la perspectiva incluso del trabajo de la mano de la Alianza Atlántica. Obviamente, hay funcionarios y hay partidos que están aprobando lo que está haciéndose en Alemania. Sin embargo, esta nueva postura por parte de Lula da Silva le está generando nueva presión a Olaf Scholz, lo cual es bastante curioso de ver. En ese contexto, el propio Scholz, que había visitado Brasilia, donde se reunió obviamente con Lula, también tenía una suerte de imagen diferente. Y es que en ese primer momento, muchos empezaron a decir que lo que estaba haciendo Alemania era presionar a Brasil para que se una al conflicto. Ya previamente, la administración alemana le estaba solicitando que envíe, en este caso, como lo hemos comentado, artillería, diferentes incluso municiones para que se puedan entregar a la administración de Volodymyr Zelensky. Municiones que iban a ser disparadas, obviamente, contra las fuerzas rusas. Recordemos que Rusia había salido al frente a decir que iba a tomar nota de los países de América Latina y en general del mundo, que en este caso se iban a sumar al conflicto si es que así lo decidían. Y claro, el hecho de que un país europeo le solicite el envío de municiones a un país de América Latina también mandó otro mensaje. Y es que de repente no se tienen estas municiones o no se tienen estos recursos como se quiere pintar dentro de la propia administración en Europa. Por eso salen al exterior a solicitarla. Y además, quedaría algo más complicado todavía. Si es que tienen, en este caso, los recursos, ¿por qué se los están pidiendo a Brasil? ¿Esto no demostraría acaso que está buscándose una estrategia mucho más complicada que sería enredar a algún país de América Latina en un conflicto al cual no quiere pertenecer? Porque ¿cuál sería el otro criterio para pedirle a un país que te envíe municiones si tú las tienes? Claro, todo este tipo de situaciones y esta gama de cuestionamientos han hecho que la respuesta del presidente Lula sea bastante dolorosa para, primero, la imagen geopolítica que se tiene de Olaf Scholz y también, ¿por qué no decirlo?, dentro de los propios partidos en Alemania que han empezado a decir a Olaf Scholz que acepte este tipo de solicitudes, en este caso del presidente brasileño. Ante esta situación y tomando en cuenta la postura y la estrategia, si se podría decir, del presidente brasileño Lula. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente los países de Occidente están buscando, en este caso, que América Latina se una al conflicto? ¿A Brasil, en este caso, con la postura que ha tenido el presidente brasileño, le ha salido el tiro por la culata a Alemania? ¿No esperaban, de repente, este tipo de respuesta? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!